Mi gente linda de wow la revista que tal les habla Amara la Negra y les quiero pedir de corazón que descarguen la aplicación de Univision Conecta, tienen 48 horas para votar y 10 oportunidades para votar por mi, así que háganlo ya, solamente hay 48 horas, voten por mi, hashtag team Amara la Negra. Pues de igual manera hay personas que se han conectado con mi historia porque he tratado de ser lo más transparente posible, no he querido mentir ni nada por el estilo, quiero que la gente conozca a quien es Amara de verdad, así que muchas personas han podido conectar con eso y pues creo que por eso ha sido la razón que he llegado a la vida. Eso es así, mi mamá siempre me da fuerza a mí y yo siempre se la doy a ella también y todos los bailes que hago cada semana, de paso de dedicárselo a todas las mujeres, a mi fundación, a mis fans, a la gente que me quiera, a la gente que me apoya, a los televidentes, a los jueces, a todo el mundo, pero siempre a mi mamá. No, nunca he tenido una relación así que me hayan propuesto un matrimonio y mucho menos que yo haya tenido que pedirlo, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto y cuando me toque pues entonces llegará ese famoso anillo, pero hasta ahora, nada. Yo no soy piqui, fíjate, físicamente no soy piqui, puede ser alto, chiquito o gordito, flaco, no tengo preferencia, buena personalidad, debe de respetar mi carrera y mi mamá le tiene que caer bien a mi mamá, porque si le cae mal a mi mamá no va a funcionar.